Es conmigo mi derecho en vida Porque vas a tirarte en la calle Mirada y perdida, perdiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices Y no ves que la vida es como un colombiano Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, es un buen emoción Y no ves que la vida es como un colombiano Y no ves que la vida es como un colombiano Y no ves que la vida es como un colombiano Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida Y yo voy con terror Y que un adiós Y que en tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleva el viento Y que de repente se lo lleva el viento Y que de repente se lo lleva el viento Y que de repente se lo lleva el viento Y que de repente se lo lleva el viento Vamos a bailar, compadito Vamos a pasar a la pista, mi gente, compadre Que no le gustan las bolas tan rápidas Pásenle, pásenle, pásenle Vamos a bailar, compadre De los corredazos de los señores cadentes de Linares Oiga Pásenle Vamos a bailar, compadre Péjito de ellos, caballón Pásenle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!